hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal pues que creen el día de hoy les voy a compartir una receta súper deliciosa ya que me la han pedido bastante y es de buñuelos así que acompáñame que a continuación te voy a compartir los ingredientes y cantidades exactas por si tú los quieres preparar por primera vez anímate que yo sé que con esta receta te van a salir súper deliciosos así que por aquí les muestro que tengo sal una taza de agua caliente dos tazas de harina de trigo es harina de todo uso harina regular un cuarto de taza de manteca de cerdo puede ser aceite o manteca vegetal bueno pues comenzamos con la preparación estos pasos son súper importantes para que estos buñuelos te queden bien bonitos y se te estiren súper bien vamos a poner en un bol las dos tazas de harina vamos a poner media cucharadita pequeña de sal y vamos a revolver muy muy bien así que en este momento vamos a estar agregando un cuarto de taza de manteca con nuestras manos vamos a estar moviendo muy bien para que se incorpore el harina con la manteca así como ven ustedes en el vídeo háganlo igual utilicen cantidades exactas para que esta masa para buñuelos les quede ok yo sé que si les van a salir los buñuelos vamos a estar agregando una taza de agua caliente no hirviendo agua caliente pero no la utilicen fría tiene que estar caliente se la vamos a estar agregando poco a poco vamos a ir moviendo no tengas miedo si empiezas a sentir como esta mezcla chiclosita esta mezcla te tiene que quedar aguadita que no te quede la masa dura porque si no esos buñuelos no se te van a estirar mira yo le agregué toda la taza de agua caliente y esta masa se siente como bien pegajosa pero no te preocupes no pasa nada vamos a vaciar la masa en una superficie limpia y vamos a estar amasando y conforme tú amases esta masa ya se te va a ir despegando de las manos va a agarrar una consistencia bien suavecita pero para nada pegajosa así que esta masa te tiene que quedar suavecita que no te quede dura sino no se te van a estirar los buñuelos no se amasa mucho se amasará unos dos minutos alrededor de unos dos minutos y ya va a ir agarrando forma como pueden apreciar esta masa miren ya no se me pega para nada ya mis manos están totalmente limpias así que en este momento vamos a ir haciendo las bolitas para los buñuelos la cantidad que nos salga de estas dos tazas de harina dependerá que tan pequeñas o grandes hagamos las bolitas yo las voy haciendo de esta forma ya que terminamos de hacer todas las bolitas yo me voy a poner en mis manos un poco de aceite y les voy a ir dando una tallada esto es para evitar que se les forme una costra que se reseque la masa ya que hicimos este paso vamos a tapar con una servilleta y vamos a dejar reposar 30 minutos ya que pasaron los 30 minutos vamos a poner un poco de harina en la superficie y con el rodillo vamos a estar estirando un poco la masa porque le pongo harina para que se estire muy bien la masa y también para el momento de empalmar las no se peguen una con otra háganlo tal cual les muestro aquí en el vídeo y verán qué bonito les van a salir los buñuelos yo sé que hay muchas recetas por aquí pero créanme que esta receta yo se las comparto con mucho cariño porque es muy fácil de hacer los buñuelos de esta forma ya que terminamos de estirar todas las bolitas vamos a poner un sartén a calentar vamos a agregar suficiente aceite vamos a dejar que se caliente para después comenzar a estirar los buñuelos este lado les muestro que ya estamos estirando los buñuelos les voy a dar dos opciones diferentes como a ti se te haga más fácil hazlo de esa forma por aquí tengo un molde lo volteé boca abajo le puse una servilleta y estoy estirando todas las orillitas después estiramos el centro y miren qué bonito nos queda el buñuelo esa es una opción la otra opción es estirarlo con tus manos vas estirando todas las orillitas ya después con tu mano estiras el centro mira también nos queda muy bien de esta forma como te digo hazlo como a ti se te haga más fácil aquí los voy a estar estirando y la cantidad que me va a salir a mí de buñuelos es 16 buñuelos la cantidad que yo preparé fueron dos tazas de harina así que más o menos para que tengas una idea y por aquí te muestro que ya estiré varios así que ahorita en este momento vamos a pasar a dorarlos no 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 ya que doramos todos los buñuelos en un sartén vamos a agregar la cantidad de 3 tazas de agua vamos a estar poniendo también piloncillo la cantidad es al gusto también vamos a estar agregando una varita de canela vamos a dejar hervir para que se derrita el piloncillo y se vaya convirtiendo en miel que es lo que le vamos a agregar a los buñuelos es donde los vamos a bañar por este lado les muestro que ya tenemos la miel lista vamos a sacar o retirar la varita de canela y vamos a comenzar a bañar los buñuelos en esta miel así lo vamos a hacer con todos los buñuelos hasta terminar pues ya terminamos de enmielar todos los buñuelos aquí les comparto el resultado final así es como nos quedan así que anímense no tengan miedo es súper fácil y sencillo hacerlos no se queden con las ganas miren les muestro que yo hice una parte así enteros y los otros los hice así en boronitas para recordar mi niñez que mi tía así los hacía así que por aquí les dejo esta receta con muchísimo cariño también me preparé un atolito de masa que queda perfecto para acompañarlos así que no te quedes con las ganas en estas fiestas prepáralos y verás qué sabrosos te van a quedar así que por aquí les dejo esta receta con muchísimo cariño no se les olvide regalarme un like compartir y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima con una receta nueva